Van a conducir buenos coches, buena marca y sobre todo van a conducir a que el Gran Canaria cada vez esté más arriba y hagan triunfar al equipo como lo ha hecho el Balay, por eso llamamos el Balay Gran Canaria una marca que nos ayuda a estar cada vez mejor y lógicamente quien nos conduce para que el Balay esté en alto nivel son los jugadores, el equipo técnico y unos buenos coches Estoy feliz de estar aquí y estoy muy emocionado por esta temporada Sí, primero ha dicho que estoy muy contento de estar aquí y con mucha ganada, con mucha ilusión de esta nueva temporada ¿Por qué necesita Gran Canaria? ¿Qué piensas que pueden aportar a este equipo? Me siento que es la mejor oportunidad para continuar mi carrera de la carrera de la carrera de la carrera y yo tenía que hacer un equipo genial, lo he mirado, un montón de sucesos, estoy listo para estar aquí y apliqué mis habilidades, shooting, rebounding, passing, playing defense, hacer lo que hay que hacer para el equipo Sí, creo que es la mejor oportunidad para mí venir a Gran Canaria un equipo que en los últimos años yo he tenido bastante éxito que era un paso importante en mi progresión como jugador y su habilidad dentro de la cancha, pues, pasar, rebotear, anotar, defensa todo lo que va a aportar lo va a aportar dentro de la cancha Se cumple más de la primera semana de mi pretemporada de trabajo con los nuevos compañeros, con el entrenador ¿Qué sensaciones tiene? Me siento bien, pero we got everybody here now me ponen en sobre-sale y me siento que we got a una muy buena team que era muy bueno Sí, que ya se encuentra más cómoda, más adaptada ya está la plantilla completa así que deseando ver los siguientes pasos Buenas tardes Gran Canaria ha crecido mucho en los últimos años y en las últimas dos temporadas se ha plantado en una final del Europeo y también en una final de la Copa del Rey ¿Qué objetivos se marca el equipo y tú, de manera personal? Me y el equipo planeamos llegar a llegar a las finales y ganar en esta hora y en esto para mí, me siento mejor cada día y ayudar al equipo a ganar lo que puedo En el aspecto del equipo el objetivo será alcanzar otras finales y esta vez intentar ganarlo y en el plano personal pues mejora cada día como jugador en todos los aspectos Hola Roy, buenos días Incidiendo un poquito en lo que decías antes después de estas semenitas ya que llevas trabajando y has tenido tiempo más o menos para calibrar qué rol vas a tener en el equipo Quiero decir, como de ahora mismo solo estamos viendo cómo uno juega, conociendo el juego y luego luego en la temporada de la temporada el coach probablemente diseñó los roles y cada jugador tiene que ver sus roles Ahora mismo estamos viendo a los jugadores cada uno en el entrenador poniendo en forma supongo que más adelante el entrenador ya ahondará un poco más en los roles de cada uno y la importancia de los jugadores Yo no he tenido tiempo para explorar todo el día que fuimos con el equipo a la SPA en una sesión de recuperación y espero tener tiempo para ver más al sur de la vila, en concreto Estoy muy contento de estar aquí en Gran Canaria un gran club, un gran equipo donde jugar así que todos son buenas palabras de mi llegar aquí Buenas tardes, Francisco Bienvenido En su ritmo el año pasado en el periodo con Baskonia ¿Cómo lo viviste tú al otro lado a este gran Canaria que tuviste que enfrentar? La primera sesión en Gran Canaria fue una buena equipo hicieron dos finales en la Euro Cup y la Copa del Rey y en esta sesión hicimos una buena equipo pero necesitamos tiempo para arreglar todo y espero que sea bueno Tiene que pasar una gran temporada llegar bastante lejos en todas las competiciones que este año pues todavía nos estamos amoldando y ya veremos acción de girar Hola Arco En victoria enseguida te te metiste al público en el bolsillo por tu entrega por la manera de jugar siempre muy intensa supongo que en Gran Canaria querrás un poco lo mismo ¿no? ganarte al público y que disfrute mucho con tu juego yo siempre intento hacer mi mejor de la Copa del Rey y la gente son las personas que nos apoyan y que reconocen nuestro esfuerzo y espero que nos apoye en esta sesión igual que en esta sesión en Gran Canaria Yo siempre intento al máximo entrar en una cancha más neta y lógicamente pues agradezco a mí que no esa conexión ese apoyo que recibimos le valoro nuestro esfuerzo entre la cancha Hola Arco llegando a uno de los clubes magníficos en los que España todavía se acuerda mucho mucho de ti de este partido ¿qué rol esperas jugar en este Herbarais de Gran Canaria y qué esperas darle en esta temporada? Es muy difícil hablar sobre el rol pero por supuesto daré mis 100% en la corte y un buen tiempo para jugar con él y ganar en la ocasión y eso es para tener el equipo para ganar muy pronto para ti los roles solo sé que voy a dar 100% entre la cancha defender mucho rebote y anotar cuando pueda para ayudar al equipo a ganar Hola Arco bienvenido aunque no todavía no sabes tu rol en las últimas temporadas tanto en Vitoria como con la selección has tenido un perfil más defensivo ¿crees que en el Gran Canaria puedes aportar esa misma intensidad o también en ataque vas a ser importante? pero esta es una conversación y yo escucho al entrenador y el entrenador y el entrenador dice que hay una corte así que eso mi involucración de ataque depende de la realidad del entrenador centralmente que lo hago por el entrenador Hola Arco buenos días para esta temporada tanto a ti como a Richard les toca trabajar evidentemente en el juego interior donde en la pasada temporada hubo un jugador que destacó mucho como fue Allen Momich esa circunstancia no sé si llegas con esa mentalidad de que quizás gente vaya a echar un poquito de menos en la aportación de Allen Momich pues te consideras otro tipo de corte de jugador tanto tú como Richard y que esa etapa es pasada y que habrá que buscar otras referencias Sí, Allen Momich fue muy buena toda la temporada pero esta temporada también Richard intentó continuar su trabajo aquí y el mejor Sí, Allen Momich es un gran jugador lógicamente será complicado sustituirlo pero entre Richard y yo pues creo que lo intentaremos y en eso estamos como si se da competencia interior o tener minutos en la cancha con un jugador importante como Richard y cómo hacer paseo Sí, será una competenciadora pero el equipo que está por delante los jugadores así que si juega otro pues está mejor para el equipo es que está mejor Sí, antes hablábamos aunque de forma indirecta de los Juegos de Río y cómo eso ha condicionado el verano de muchos jugadores estuvo incluido no han tenido lo suficiente de alcance eso es lo mejor crees que eso te puede condicionar un poquito en el trabajo de pretemporada o la planificación quiero decir cómo llega físicamente no sé si muy desgastado o poco hasta hasta paseo Este año fue un año muy largo para mí porque jugaba un gran riesgo después de los jugadores pero es bueno porque yo estaba en forma y no he quitado el básquetbol todo el año y ahora sigo aquí y estaré listo y que fue una buena experiencia jugador olímpico es un verano largo para mí pero ha venido bien porque está en forma y está en buena forma para empezar a demostrarla ahora y y y y